... Saludos, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por escoger TG7 para informarse de lo que sucede en Granada. El Ministerio de Fomento recibirá al alcalde de la capital, Francisco Cuenca, el próximo 15 de junio en Madrid. La intención de Cuenca es que el Gobierno en funciones ofrezca respuestas acerca del soterramiento de la alta velocidad a su entrada en La Chana y el aislamiento que padece Granada desde hace más de un año por vía férrea que ha provocado pérdidas millonarias a la ciudad. El alcalde por supuesto va a encabezar, yo creo que tengo que estar el primero, lo primero porque es una cuestión de defensa de los intereses de esta ciudad, porque es una cuestión fundamental para el futuro de la ciudad y de la provincia y porque represento, yo creo que a la mayoría, a la gran mayoría, no solo de todos los grupos políticos, sino también de los vecinos y vecinas de Granada que lo que piden es como mínimo explicaciones y piden, en sentido común, y piden inversiones serias igual que en el resto de las ciudades. Es intolerable, inasumible el que esta ciudad no tenga conexiones ferroviarias, cuánto daño está haciendo esto económicamente a esta ciudad por el desprecio de un gobierno a nivel nacional que ha permitido que se invierta en otro sitio abandonando nuestra ciudad y en segundo lugar, porque queremos saber, exigimos tener toda la información para un compromiso imprescindible para esta ciudad y es la entrada soterrada del AVE a esta ciudad. Y el anuncio de que el Ministerio, a través del Secretario de Estado de Fomento, mantendrá esta reunión lo ha hecho Francisco Cuenca, precisamente en La Chana, donde hoy ha realizado su primera visita de barrio oficial como alcalde de la capital. Ahí se ha reunido con la Asociación de Vecinos en un encuentro de trabajo que tiene como objetivo comenzar a paliar algunas de las principales necesidades en distintas materias como puede ser la limpieza. He querido iniciar esa ronda de visita a los barrios, como alcalde de los barrios, en La Chana. Si me permitís, prácticamente, yo creo que es la seña, por desgracia, del abandono que han sufrido los barrios en estos últimos años. Barrios que no solo es que hace tiempo que no se les daba la cara para los principales problemas que tienen, hemos podido abordar los principales asuntos que son de demanda, de preocupación por parte de los vecinos en esta ciudad, que tienen mucho que ver con el mantenimiento, con los servicios, con la limpieza. He tenido la diferencia de hacer la primera visita oficial al barrio de La Chana, porque el barrio de La Chana, él bien sabe, cuando han sido oposición en las distintas visitas de barrio que nos han hecho, conocen nuestra problemática, el estado de abandono que ha sometido a nuestro barrio, y bueno, pues estamos esperanzados. Cuanto más creemos que es el momento de pasar, de dejar las palabras, pasar a los hechos y la política que entendemos que este nuevo gobierno municipal va a ejercer con los barrios, estamos muy esperanzados. Y Granada será la sede de la firma del primer plan de promoción turística del Eje Andaluz, formado por las ciudades de Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada. Así, la Alhambra será el lugar donde se presentará un producto turístico común, que logre captar viajeros en mercados emergentes como China, Rusia, Canadá o los países del Golfo Pérsico. Un proyecto que tendrá su puesta de largo después del verano en la principal feria turística de Japón. Yo no voy a permitir que Granada quede descolgada de ningún eje estratégico, es decir, si alguien está hablando de un eje estratégico que esté Sevilla y Málaga, permítanme, pero eso no es ningún eje estratégico. Eso es un grupo de ciudades, de empresas, pero el eje estratégico no existe si no está Granada y no están el resto de ciudades de Andalucía. Por tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo primero que hemos hecho es plantarnos en Sevilla, y a Raquel Rue, la concejala de mi equipo de gobierno, se plantaba en Sevilla y decía para que exista un eje turístico estratégico para toda Andalucía. Por tanto, no solo es que vamos a estar, sino que además en determinados ámbitos queremos liderar ese eje estratégico de todas las ciudades andaluzas. Estas declaraciones las hacía el alcalde en la Jornada sobre Transformación Digital e Innovación en Granada, organizadas por ONGranada, Tech City, Google y Nubalia. Unas jornadas en las que Cuenca ha acudido por primera vez como nuevo presidente de honor de este clúster empresarial y en las que los asistentes han conocido las herramientas de Google for Work para mejorar su gestión empresarial. Vamos a tener a representantes de Google directamente que están aquí con nosotros. Tendremos también una intervención de la General Manager de Google for Work aquí en España y de las empresas Nubalia y Sobel, que son los partners premier de Google en España y en Granada, que también nos enseñarán las interesantes soluciones. Nos va a permitir justamente analizar lo que es la transformación digital y conocer nuevas herramientas, nuevos recursos para lo que es la gestión y la administración de las empresas. Esa búsqueda de la modernización de nuestras empresas, la alianza entre distintos sectores y empresas fundamentales e importantes como Google requiere toda la atención del ayuntamiento y por eso el alcalde lo que pretende sobre todo es que haya una línea fundamental estratégica que permite localizar aquí empresas, empresas estratégicas, alianzas estratégicas y creación de empleo que es el objetivo fundamental de un ayuntamiento. Y el alcalde también se ha pronunciado sobre la entrada en prisión ayer del joven condenado a cinco años de cárcel por pagar 79,20 euros con una tarjeta que resultó ser falsa. Cuenca ha lamentado la falta de respuesta por parte de la subdelegación del Gobierno a la solicitud de mediación para obtener el indulto total o parcial para Alejandro Fernández y ha mostrado su deseo de que permanezca en prisión el menor tiempo posible. Es un chaval que está reinsertado, que tiene su normalidad, su trabajo y por lo tanto es difícil de entender. Dicho eso, yo he solicitado, lo dije públicamente junto a él, que hay que tramitar ese indulto, que tiene que ser atendido el indulto y no siendo así, lo que evidentemente este alcalde sigue reiterando la necesidad de que el Gobierno rectifique y que haga algo que es de sentido común y es que este muchacho pase el menor tiempo posible en la cárcel porque es difícil de entender. 80 artistas participan en A la calle Escultura en la ciudad, un proyecto que entre el 10 y 30 de junio se desarrollará en seis edificios emblemáticos de la capital en los que se podrán ver sus obras. La Casa de San Matías, el Cuarto Real de Santo Domingo, el Aljibe del Rey, la Casa Museo de Max Moró, el Auditorio Manuel de Falla y la Casa Zafrá acogen las esculturas de artistas emergentes, todos ellos estudiantes de Bellas Artes. Se trata de un proyecto que ha organizado la Facultad de Bellas Artes en colaboración con el Ayuntamiento de Granada. Un proyecto que pretende poner en valor y visualizar los trabajos de grado de estos alumnos, que de los alumnos y las alumnas de la Universidad de Granada, en espacios abiertos, salirse de lo que es la mera exposición de la Galería de Arte o la mera sala de exposiciones y visualizarse en el conjunto arquitectónico. Desde el Ayuntamiento de Granada, toda su corporación está de acuerdo en que los espacios hay que abrirlos. Los espacios, el patrimonio de Granada hay que abrirlos a la ciudadanía y, como no, a los alumnos de esta facultad para mostrar, para que mezclen su arte con el arte ya patrimonial. La colaboración, la implicación y la profesionalidad de todos los alumnos de Bellas Artes que participan en el evento, que son fantásticos y fantásticas artistas, pero que además son unas personas con una calidad humana, de verdad, dignos de admiración. El Grupo Municipal de Ciudadanos ha exigido esta mañana en rueda de prensa para que se aplique la máxima transparencia a la hora de seleccionar a las personas que sean incluidas dentro del Plan Emplea Joven. Y para ello han pedido que se publiquen los criterios de selección y puntuación en la página web del Ayuntamiento. Nosotros venimos a poner de manifiesto y nosotros vamos a pedir, tanto el equipo de gobierno, para que se haga esa publicación de transparencia de los criterios de selección y la puntuación que han obtenido en el criterio de selección. Porque, repito, como viene aquí recogido en otros programas anteriores, pues al final se elegía a dedo, llegaban de los tres, decían tú, el otro tú, y al final gente de marketing que estaba pensada para desarrollar diferentes negocios y prestarle ayuda y crear una sinergia, pues se empleaban para ticar la LAC o se empleaban para pintar volardo. Entonces lo que no queremos es eso y lo que queremos es que se piensen las personas. Este programa está destinado a las personas, tanto jóvenes como mayores de 30, y por tanto debe ser destinado a ellos con un fin claro que es el que tiene. Si distorsionamos el fin que tienen estos programas, no sirven para nada. La Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía ha dado finalmente luz verde al inicio de las excavaciones en la zona en la que podría estar enterrado el poeta Federico García Lorca en Alfacar, tras la petición de la asociación Regreso con Honor. Tras recabar varios informes jurídicos, la Dirección General ha determinado que esta asociación puede iniciar una primera fase de los sondeos con las licencias oportunas, sin necesidad de un permiso específico, ya que no ha solicitado subvención pública alguna. En el caso que en el transcurso de los trabajos se encontraran restos humanos con signos de violencia, sí que el equipo de investigadores tendría que contar con el permiso preceptivo de la Junta de Andalucía, de acuerdo al protocolo de exhumaciones. Uno de los principales peligros que trae el verano es la exposición al sol. Cuidarse es fundamental para evitar algunas patologías que en algunos casos pueden ser muy graves. El sol es el responsable de un envejecimiento prematuro de la piel, además de enfermedades muchísimo más graves. Y todavía hay personas que no son conscientes del daño que la radiación solar puede hacerles. Depende del fototipo de cada persona, va a necesitar más o menos protección. Las personas de piel muy clarita necesitan la protección más alta, que es el 50 más, el 50 plus. Y bueno, ya también depende de la zona en la que vivas, del tiempo que vayas a estar expuesto al sol, de si tienes manchas. Siempre una protección más elevada te va a ir mejor. Texturas tienes de todas. Para facial tienes texturas muy fluidas, texturas que son casi agua, texturas en crema, en emulsión, con color, sin color, por si quieres maquillada y protegida a la vez. Y para el cuerpo tienes igual, tienes lociones más untuosas para personas con la piel muy seca, spray. Pues eso, pues para personas que no les gusta la sensación de crema sobre la piel o los caballeros que tienen vello, para que se las extiendan muy fácil. Las pieles más claras y los niños menores de cuatro años son los más sensibles a la radiación, por lo que deben evitar la exposición solar lo máximo posible. Los niños tienes que tener mucha precaución. Hay precaución especial. Normalmente a los bebés se les evita la exposición solar. En los productos te va a poner que a partir de seis meses, hasta los seis meses no les pongas al sol. Hay productos específicos de bebés que son más respetuosos con su piel. Lo importante es protegerte. No dejar de protegerte porque no te guste la sensación de crema sobre la piel ni nada así. No hay que olvidar el uso de gafas de sol, gorras y evitar exponerse en las horas centrales del día. Recuerden que la radiación solar produce mutaciones celulares importantes que se manifiestan en arrugas, alteraciones de la pigmentación y, sobre todo, en el cáncer de piel. Unos diez años tardará en realizarse el nuevo paso de la Virgen de la Soledad. La cofradía ha firmado su ejecución con el artesano sevillano Miguel Santana, siendo el diseño del granadino Patricio Carmona, inspirado en el monasterio renacentista de San Jerónimo. Muchísimas gracias, Miguel. El artesano sevillano Miguel Santana firmó días atrás el contrato de hechura del nuevo paso profesional que se estrenará en el momento que la cofradía estime oportuno y los trabajos estén adelantados. No desea la Corporación de San Jerónimo apresurarse en tomar la determinación de momento y lo hará cuando se puedan ver detalles y volúmenes que den muestra del trabajo realizado. En la Casa de Hermandad quedó rubricado el acuerdo para iniciar los trabajos de la parihuela, que irá a Costal, y la evanistería del Paso. La primera fase será la parihuela, que creemos que irá hasta la Semana Santa del año próximo y luego, como ya he repetido en varias ocasiones, la economía de la hermandad mandará en el tema de cómo va a ir evolucionando la evanistería, la talla y tal. En el sencillo acto de firma del convenio de trabajo se contó también con la presencia de Patricio Carmona, diseñador del Paso que se inicia y que en todo momento ha recogido las impresiones del Cabildo de Hermanos y de la Junta de Gobierno para llevar a buen fin su proyecto. Con toda la emoción del mundo, como se coge cualquier trabajo, y lógicamente sabemos el prestigio que tiene la hermandad para ganada, que para nosotros en sí es un reto, y darle las gracias por la confianza que ha depositado la hermandad en nosotros. El nuevo paso viene a sustituir el realizado en el año 1972 por el orfebre Rafael Moreno y al que en sucesivos años se le han ido añadiendo paños para adaptarlo al andar costalero, salidos del mismo taller con capillas de Ángel Moliné. Tiempo ahora para hablar de deportes con Fran Latorre. Fran, buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Y bueno, tras el traspaso, vamos, tras la decisión del Consejo Superior de Deportes de dar el visto bueno a esta venta en la nada, pues faltan detalles importantes, ¿no? Formalizar, formalizar el traspaso de poderes entre los pozos. Y Jean Lisanne, que se supone que no debe de tardar mucho para que así el nuevo equipo, el nuevo conjunto que va a llevar la rienda del Granado Club de Fútbol, empiecen a tomar decisiones. Las primeras que tienen que tomar son deportivas. Hoy, Pera Guardiola le daba de plazo hasta hoy a Jorge Sampaoli para decidirse si aceptaba la propuesta rojiblanca o decidía no venir. No sabemos si es horario europeo o es horario americano, pero el tema está en que hoy Jorge Sampaoli tenía que decir si quería venirse para Granada o no. Así que quizás esa sea la primera gran novedad, la primera gran confirmación de esta nueva junta gestora, de este nuevo equipo que va a dirigir a Granada durante algún tiempo. Así que esperemos que después del entrenador, pues vengan ya las confirmaciones de los jugadores, qué es lo que los aficionados quieren, ¿no? Que vengan ya nombres conocidos, sobre todo, para que la ilusión se mantenga en todo lo alto. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto y algunas cositas más ahora en Deportes 7. En un ratillo. Muy bien, Fran. Y continúa el calor en Granada mañana jueves. En Granada mucho calor. Las temperaturas subirán en zonas costeras donde a lo largo del día el viento girará de levante a poniente. Cerca de 40 grados en zonas del interior y más de 30 grados en zonas costeras. Mucho bochorno y ambiente soleado. Igual en Sierra Nevada, donde el cielo estará despejado el jueves por la mañana. A medida que avance el día, el cielo estará un poco más nuboso y el ambiente será agradable. Echamos un vistazo al resto de España, donde el calor marcará los termómetros desde primeras horas de la mañana. Amanecerá con temperaturas de 20 a 22 grados en el suroeste y el Ebro y de 17 a 20 grados en muchas otras zonas. Las temperaturas serán muy altas, hasta 40 grados en el Guadalquivir y el Guadiana y 34 a 36 grados en la zona centro de la noche, calurosa con termómetros que no descenderán de los 15 grados en prácticamente ningún punto del país y se quedarán por encima de los 20, en el suroeste y el Ebro. Nos vamos por hoy con la música de la banda granadina Rock Pálido, que actúa el próximo 16 de junio en la Sala Planta Baja, presentando su nuevo disco, Fallo en el Sistema. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches y hasta mañana.